Continuando con el proyecto continuo de mejora de la red general de las infraestructuras de la Villa de Ingenio, durante la mañana de este lunes, 9 de mayo, la empresa concesionaria Aqualia, responsable de la gestión del abastecimiento y el saneamiento del agua en el municipio, en colaboración con el Ayuntamiento de Ingenio, ha acometido diversas obras de mejora de la red municipal de abastecimiento de agua potable. Los trabajos han consistido en sustituir un tramo de 80 metros de la red de fibrocemento por tubería de PVC orientado 90 milímetros de diámetro nominal y varias válvulas en la zona de la montañeta, concretamente en la calle Océano Glacial Ártico. Las actuaciones forman parte del compromiso adquirido por ambas entidades con el desarrollo sostenible y la mejora del servicio a la ciudadanía.